El Banco BSP y el Club de Tenis La Paz firman una alianza para poder impulsar al equipo boliviano rumbo a la Copa Day. Estamos en la firma de convenio del Banco BSP y del Club de Tenis La Paz. ¿Quieres saber de qué se trata? Le contamos en la siguiente nota. Muy felices de hacer esta firma, de tener este evento, muy felices de tener al Club de Tenis en nuestra casa y de, por supuesto, hacer esta firma de contrato, esta firma de la alianza que nos hace a nosotros como banco apostar por el deporte boliviano, apostar. Al día de ayer nos tocó apostar por el fútbol, hoy nos toca apostar por el tenis. Y no solamente el tenis, sino también apostar e invertir en nuestros deportistas, en nuestros talentos jóvenes, en nuestros niños, en la formación que está haciendo el Club de Tenis y para nosotros es un orgullo ser parte de esto. Y para nosotros estar ahí dentro de todas esas disciplinas era algo que nos llamaba la atención, era algo que nosotros queríamos estar presentes y apostar por una gama de deportes y, sobre todo, para apoyar a deportistas. Muy satisfechos con la negociación porque el BSP está apostando, está haciendo una inversión importante y va a ser el principal auspiciador del club este año. Así es. Se viene un torneo muy importante también. ¿Qué deportistas van a estar participando? Bueno, tenemos a las cuatro estrellas del tenis de Bolivia. Estamos en Linn, Arias, Ceballos, Prado. Bueno, el club de Tenis La Paz invita a todos los amantes del deporte y especialmente a los amantes del tenis a que nos visiten. La entrada es gratuita. Este sábado y domingo que viene las puertas están abiertas y a partir de las 10 de la mañana tendremos la ceremonia de inauguración y los partidos el sábado.